Vamos a empezar este jueguito, vamos a empezar este jueguito pues, vamos a empezar este jueguito, vamos a empezar este jueguito César ayúdame, me gusta alguien, dime una excusa para hablarle, eh, eh, chúpale el pene A ver pues vamos a hacer esto pues, vamos a hacer esto pues, vamos a hacer este, eh, ¿qué? ¿Por qué estás jugando el episodio 4? ¿El quinto episodio llegará pronto? ¿Eh? O sea, si, siempre si voy a jugar el 4, siempre si voy a jugar, siempre terminé jugando el 4, mira Ok, vamos a darlo pues, vamos a darlo, pues sí, es el único que puedo jugar porque si le doy a este me va a mandar a comprarlo pues Vamos a jugar pues, de ahí me dicen a this game, ok, vamos a empezarlo pues, vamos, hola Fakely, ¿cómo está? Nadie lo juega en orden, en serio, nadie lo juega en orden, en serio, no me estás chamaqueando, no me estás alboreando, en serio Ok, vamos a jugarlo pues, vamos a empezarlo, partida nueva, partida nueva Episodio 4, Jelly jamás miente, jamás miente Jelly, jamás Oli, ah no, hola, ya me, ya empecé pa' la verga Me di cuenta que buscabas historias mientras veías un YouTube, un, a un YouTuber jugar a First of Fandom Carson House No lo hice pero bueno, lo que estoy a punto de contar me sucedió cuando tenía aproximadamente 24 años No mames, yo tengo 24, no mames, a lo mejor la siento muy, la conexión, siento una conexión muy profunda con este juego porque tiene mi edad A lo mejor me identifico, ¿si me explico? A ver Me llamaba César Se siente un poco extraño contarle esto a alguien debido a lo raro y absurdo de la situación No te preocupes, estás con un, con un potencialmente psicólogo, no te preocupes, estudié dos semanas psicología, puedes contarme lo que quieras Pero siento que hacerlo podría ayudarme a procesar mis recuerdos Si, si, si te quieres desnudar para contarme más a gusto, adelante Sabía que compartir esta historia en cualquier otro lugar sería una idea tonta porque la gente diría que estaba mintiendo en Twitter Mientras escribo esto, esta fue la experiencia más aterradora de mi vida Güey, se cambia la imagen, un directo, viendo un directo mío Viendo un directo mío, güey Vamos a hacerlo pues ¿Qué? ¡Yo! Soy Jack Nelson, tenía un pequeño trabajo como guardabosques en un parque estatal Bueno Solía ser un vigia de incendios en uno de los bosques más grandes del noroeste del pacífico Oye, que verga leer el juego, este juego se trata de leer Kilómetros y kilómetros de un denso bosque gestionado por el servicio forestal Bueno Tiene un salario que me permitía llegar a fin de mes Pero no me podía permitir lujo como restaurante, buena ropa, etc Ey, si es mi juego, eh Si es mi juego Mi mayor logro hasta ahora fue comprarme una casa rodante con mucha ayuda monetaria de mi padre Ok Esa casa rodante era lo único que sentía como un hogar en este momento Ok ¿Qué? Esa vez me transfirieron de un puesto a otro por circunstancias oficiales Ya, verga, ya No era un problema para mí Ya que vivía en mi casa rodante y me gustaba viajar Güey, me vale, verga Me despedí un poco y me fui a la nueva ubicación Era un viaje de dos horas Ya no, ya, ya, hombre, ya Al fin A la verga ¿Quién fue el que dijo que tenía buenos gráficos a esta mamada? Ah, tengo que manejar ¿Pero dónde estoy yo? ¿No hay nadie aquí? A la verga A ver, a ver, no más Escape para leer mensajes A ver ¡Ay! ¿Dónde puedo estacionar mi camioneta? Ah, simplemente Estacionar mi camioneta Estacionar mi camioneta Graba cerca de la puerta D De acuerdo Y desde ahí irás a pie Toma el camino Gold Creek Ah, par de horas hasta que llegue a tu torre De acuerdo, gracias Probablemente Veas a Billy en la puerta Solo muestras de tu vida ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hay mucho de esto! ¿Nadie me habló? Ah, no, sí Ok Vamos, pues Sal, te consiguió un nuevo subs ¿En serio? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Nadie se ha suscrito? ¡Ja, ja, 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 ja! A ver He vivido una vida muy solitaria Ok ¿Y a dónde tengo que llegar? Hola, Viviana ¿Puedo echarme policiacas? Perdón Ahí está Ahí va No se maneja, verga Siempre me ha encantado el aire libre Uy, este vato que verga está diciendo Pon música Hay una ranchera No, está un rapero ahí Oye, está muy grande este carro Ah, es que es una casa rodante Mira Mira, me llegó un mensaje Vamos a leerlo Recuerdo que hay un restaurante pasado Gato, madre Recuerdo que hay un restaurante pasando por Rosenburg Tiene las mejores hamburguesas de la ciudad Tienes que probarla Realmente podría tener una buena comida antes de comenzar el trabajo Gracias, Sky ¿Quién es Sky? ¿Mi novia? Sea, si el juego tiene audio no se escucha Gracias, gracias por avisarme Ay, espérame Gracias, es verdad Es verdad, es verdad Ahí está Ya, ya se tiene que escuchar Sí Gracias, papito Gracias, papito No había nada de sonido No había nada de sonido Solo el de este del carro Muchas gracias, muchas gracias Ok No, no Ese Chris Ese Chris está en todo Está en todo Muchas gracias, papito Oye, ¿a qué hora llego? ¿A qué hora llego a la casa? Al trabajo Eh, aquí creo que tenía que llegar a Rosenburg Sí, creo que tenía que venir para acá ¿No? No ¿En serio? ¿Rosenburg decía el mensaje? ¿Y no me deja moverme mucho? No Me voy A ver, vamos a leer un mensaje ¿Ya pasaste a Rosenburg? No, porque recuerdo que hay un restaurante pasando a Rosenburg Tiene la mejor hamburguesa de la ciudad Tiene que probarla Ok, pues Al parecer no es aquí No es aquí No es aquí al parecer Hola, Moniz Wey, no puedo No me deja moverme Es de miedo Dicen Oye, me quedo atorado aquí a la verga Valió Valió, verga Valió, verga Valió, verga Míra, ve Mira el pinche hijo de culero Hijo de tu puta madre Pinche carro culero No avanza Y no es como en el GTA que los puedes empujar A ver Te quedaste sin gasolina Oye, tampoco te pagues de verga, ¿no? O sea Era simulator de todo a la verga El juego no está bugged El César lo buggeó Hola, Adis Oye, que verga Mira Oye, ¿y cómo lo reinicio sin el escape? ¿Cómo va todo día César de la verga? Ya me quedé atorado aquí Estás en mando o teclado En teclado Ah, puedo jugar con el Con el mando ¿En serio? ¿Se puede? A ver Dicen que lo reinicie Ya que sepa cómo reiniciarlo a la verga No, no me dejas jugar con Con mando No, no me dejas jugar con Oye, no me dejas reiniciarlo Oye, ¿cómo lo ¿Cómo lo reinicio? Ya me asustó el puto juego Te imaginas que sea un virus Alt F4 Ya, mala grúa Oye, no mames Tengo miedo De que Porque en el escape A la verga Lo va a tener que cerrar A ver A ver A ver A ver, otra vez Oye, que virga Ja, 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 ja Hijo de su puta madre A ver ¡Todo es culpa de Grecia! A ver A ver Impuestos y todo eso está muy caro ya A ver, según si se puede manejar Mira, si se puede manejar A ver pues Hola Gabriela No hables de política porfa No, pues que así es la Oye que mamada Con Con cual veo los mensajes No, no, no vale ver O sea, puedo manejarlo pero no puedo ver los mensajes A ver A ver pues A ver pues No me lo vas a pasar en menos de dos horas Porque, porque, porque Porque el juego está bug A ver Yo te diré donde tienes que estacionar Ok, ahí me dice, ahí me dice Bye No pues, que es cierto, es cierto O sea O sea, yo soy una verga pues Pero es el bug El bug me impide que Que, 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 que este pues Si me explico Mira que esa morra también pues O sea Puro mensaje, mensaje No sabe que estoy manejando Que Si, si la hamburguesa Simón Kaila Deja de joder Demuéstranos que ya sabe manejar Yo te voy a demostrar que yo sé manejar Yo no mando con mamá Yo soy un muy buen conductor Espérame Eso, eso no me define Espérate Espérate Así maneja el meche Ok, aquí está Ese no es el restaurante ¿Verdad? Ese no es Wait Si choco con las Yo no saqué la vuelta Yo no saqué la vuelta Este debe ser el restaurante ¿Verdad? ¿Es este verdad? Si, porque hay que ir a un estacionamiento Especialmente para mí Vamos a estacionar lo mejor que podamos Perfecto Vamos a ir al estacionamiento Vamos a ir al lugar Si estacioné bien ¿Verdad? Ok Ok, vamos al lugar pues Hola Oye, si está medio Bienvenido a Twine River ¿Cómo estás hoy? Bien ¿Y tú? Bien Si, yo soy una persona amable Bien, ¿y tú? Siéntese libre Tomar cualquier asiento que quieras Estaré contigo ¿En serio estarás conmigo? Muy bien, gracias Mira el verga este ¿Para ser San Andrés esto? Vamos a sentar Aquí, porque soy una persona solitaria Sí, porque soy una persona muy solitaria Buenas noches Soy Bárbara ¿Estás listo para pedir? Simón Sí estoy listo ¿Qué le gustaría ordenar hoy? Pues la hamburguesa Pues la hamburguesa no Dijo que estaría bien bueno Dijo la morra La Kaila Que estaría chilo La hamburguesa Vamos a pedir la hamburguesa Ajá Nuestra hamburguesa Es la mejor del oeste Ya ves Le gustaría algo de beber Una Coca-Cola Una Coca-Cola Perfecto Algo más Eso será todo Gracias Genial Le traeré la comida Tan pronto como esté lista Tan Solo dígame Si necesita algo más Suena bien Gracias Siempre he tenido la costumbre De orinar antes de comer Bueno Pues tengo que ir al baño ¿No? Ya cabrón ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya no? Vamos a la puntería del verga Ja, ja, ja ¡Mi papá me ando! Ja, 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 ja El César a las 13 No, verga Yo soy latino Sin lavarnos las manos A la verga Porque somos unos cochinos No me voy a lavar las manos No me voy a lavar las manos Porque soy un chico sucio Soy un chico sucio ¿Ya qué hora ya viene la comida? Ah, ahí viene ¿Ela? ¡Gasta un madre el Coca-Cola! ¡Colón, mira! ¡Mira la cubeta de refresco que me dijo! ¡Mmm! ¡Mmm, mmm! ¡Am, am, 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 am! ¡Am, am, 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 am! ¡Am, am, 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 am! ¡Ya se me antojó! Ja, ja, ja A ver, el refresco ¿Cómo chinga, Kayla? ¿Entonces terminaste yendo? ¿Cómo estuvo? Estoy aquí Sigo comiendo No está muy bueno ¿Cómo? Dice que no está bueno Ay, sigue comiendo el verga Mira, ve pues Como chingas, Kayla Déjame comer a la verga Te lo dije ¿Qué? Esta comida me recuerda a Deberías enviar la receta de cacerola A la que estabas hablando Puede que tengas la oportunidad de sumergirme en el arte de la cocina En el nuevo mirador Wow, si estoy camino a casa, te lo envío en un rato Simón Ay, verga ¿Me asustas, verga? ¿Ha disfrutado de la comida? Sí, está muy buena ¿Te desea algo más? O le traigo la cuenta, la cuenta, por favor Ahorita vuelvo, gracias Ok, ¿y la salsita no me la comí? Yo cuando era mesero Hola, Gamerex Los mensajes son del juego Oh, es tu novia, no es mi novia Que no me deja, no me deja chambear a gusto Hola, Dog Day No me deja chambear a gusto Aquí está la cuenta Son 6 dólares Pagar 6 dólares Pagar 6 dólares Y 15 de propina Pagar 6 dólares Y 50 de propina Verga Me caíste bien Te voy a dar 15 de propina Espero que disfrutes el resto del viaje Gracias, perra Oiga, estaba bien culera la hamburguesa A ver, voy a abrir aquí No puedo abrir aquí Oiga, estaba reculera la hamburguesa No comas No comas, verga Ay Un día largo conduciendo ¿Hacia dónde te diriges? Que te valga, verga Me dirijo Al norte A hacer un envío Y tú Sobre un empleo en el parque estatal Al final de la calle ¿Para qué le cuento mi vida? Solo lo voy a decir al final de la calle No coman hamburguesas No coman hamburguesas Parece un poco perdido Solo estoy de paso ¿Hacia dónde te diriges? ¿No es asunto tuyo a la verga? Supongo que no Verga Pinche bola de metiche ¿Y tú qué traes a la verga? Por favor, déjame solo ¿Y qué pasa si lo sigo molestando? ¿No me puedo comer su hamburguesa? Eso no es asunto tuyo Ese no es asunto mío Vas a bogear esa chingadera Es bastante tranquilo aquí ¿Podrías indicarme el baño? Sí Ha sido así desde hace un tiempo Desde que la autopista circunvaló Esta ciudad Las cosas han sido bastante lentas Es una vergüenza Parece un buen lugar Solía hacerlo Pero los tiempos han cambiado Supongo Puedo salir Bueno, me voy, ¿no? Me voy Ahora ¿A dónde tengo que ir? ¿Sigo mi camino o no? Oye, me estacioné bien Pa' la verga, eh Y ustedes me dijeron Que sí me estacioné bien Hazle caso a Iván Él sabe cosas Sí, 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 sí Él sabe cosas Él sabe cómo tratar bien A una mujer No seas mamón A ver, sí, sí Se puede manejar Hola, es Andrea Arriba Colombia Chingada madre Vámonos pues Pero neta, Iván le sabe Sí, 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 sí Le sabe al shitposting Ok Se cargó solo 8-2 pm 8-2 pm Arriba Colombia A ver, pueden banear a esa persona Hola, albergotas Quiero incluir la ubicación del parque ¿Cómo? Pero no quiero a nadie Buscando los horrores Que vienen esos bosques ¿De qué habla este güey? Ya Nunca me pierdo tus videos Muchas gracias Muchas gracias Dog Day Encargué donas ¿En serio? ¿De cuáles? Venga, tu madre a la verga ¿Hablas solo sí? ¡Ay! Me pasé Hola, un no Muchas gracias por esos 6 medicitos Ey, ¿quién es un no? Muchas gracias por esos 6 medicitos Un no Un bebé en el culito Creo que sí Su puta madre Ok ¿Tengo que dejar la camioneta aquí? ¿O la tengo que meter? ¿La tengo que meter, verdad? Conduje mi casa rodante Por el camino peatonal Ah, no es aquí entonces No es aquí entonces Oh, oh Creo que ya la cagué Porque no le puedo dar más para atrás Creo que volví a valer, verga Sí, porque la tenía que estacionar allá A ver ¡Aaah! ¡Cuánto puta madre! ¿No es pante, verga? Santo cielo Me asustaste Pensaba que eras uno de ellos ¿Uno de quiénes? ¿A qué te refieres? ¿What do you mean? Que Dios se apiade De cualquier manera ¿Puedo ver tu permiso, por favor? Oh, no soy un campista Eres Bill, ¿cierto? Tiene cara de Bill Soy el recién transferido A la torre de vigía Me indicaron que me reportara aquí Vamos, le voy a decir Que me indicaron que viniera aquí ¿Para qué? Pues soy el vigilante, verga Es correcto, ¿no? Sabía que estábamos Contratando esta temporada Espera, déjame verificarlo Mira el hijo de su puta madre Güey, se pone a ver hentai ¿Cómo le apago la compu? ¿Eh? Ok, colega Estás listo para ir Estás asignado a la torre de vigía 11 Bueno Me disculpo por la confusión Tenía la impresión De que la torre quedaría sin persona Sin personal por la temporada Pero aquí están tus llaves Gracias ¡Prendí a streamer, Billy! Ja, 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 ja Deja que abra la valla por ti Ok ¿Vaya? Creo que para allá no está la valla, Billy Te faltó esta ¡Ay! Dado que llegaste tarde Puede que también necesites esta linterna Para la larga caminata hasta tu mirador Gracias Pensaba que necesitarías una Gracias Le voy a dar las gracias ¿Cómo pensaba que necesitarías una? A ver Ten cuidado Toma esto Toma linterna A ver Bienvenido Iron Bank, colega Muchas gracias Bueno, dicen que Bueno, dicen que han optimizado Bueno, dicen que han optimizado el software de informes Han mejorado el sistema de comunicaciones Y algunos parches de seguridad muy necesarios Bueno Si es necesario puedes contactar a la torre 12 Durante tu trabajo Un trabajo Durante tu trabajo Un sujeto bastante agradable Él será tu contacto más cercano en caso de alguna emergencia Gracias Que tengas un buen día ¿Qué? Ah, qué verga ¿Qué? Ey Solo un consejo No te alejes Media milla O más al norte de tu torre ¿Por qué? Bosques peligrosos en esta dirección, amigo Linces rojos y osos Asunto desagradable ¿De acuerdo? Venga, tu madre a la ver ¿Cómo? Ya tengo miedito ahora sí, ¿eh? Porque me voy a meter al bosque Dejé mi bolso en la casa rodante Pues vamos por el bolso Ahora camina hasta el mirador 12 me parece Sí, pero me dice que dejé mi bolso Algo así Hola Alexis Ari poder ¿Mi bolso? ¿Dónde está mi bolso? Ah, aquí está Hola Mafer ¿Cómo estás? Eli El Iván bien inteligente Ahora sí, sí Muy inteligente el Iván Yo soy Iván Hola amor de vida Hola Karina Que chonda Ahorita te saludé Por, por, por Al principio ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, ok Hola KK ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? GKK ¿Todo bien? Yo también ¡Iván está soltero! ¿Todo bien mi rey tú? Que bueno Me alegro mucho por ti Yo estoy bien también Estoy bien también Tower 11 Ok, tengo que ir a la Tower 11 Benjamín Sea el camacho Te amo Tengo miedito Para que no me dé miedo Voy a cantar plebes Fina como Don Perry Quemando la cherry Me mata como mueve el vestidito Fendi Para la bellaquera Al 100 ando chambeado ¿Y tú cómo estás? Mira, pura gente chambeadora Pura gente chambeadora Mira al César Camacho La neta Qué chilo Que te vaya bien en tu trabajo Creo que sí Andaba regañando a la gente mugrosa Nos devolvieron un trabajo Por culpa de estos pendejos de KK Hey, ¿pa' dónde voy? Ah, Tower 11 es para acá Yo tengo que ir para acá Para la Tower 11 Pido a Don Perry en el antro Fanny Chávez, ¿cómo estás? Tú también no te has visto Imagínate estar aquí Solo durante largas semanas No es para cualquiera No cualquiera Para la bellaquera Ella no es cualquiera Tengo ganas de pegarme La puerta está abierta Me estoy sacudiendo Grande set Por esos cuatro magecitos Un bello en el culito Al set Otra vez Ya terminé Está miando No pariendo Qué rico Otra vez Esta es la Tower 11 ¿Verdad? Pido un pene En el antro Una vez Está encima De la torre Tu trabajo Es buscar incendios O cualquier cosa Fuera de lo común Ah, ok Soy un vigilante Al parecer Soy un vigilante La cabina La cabina se llenó Del aroma De la madera Dándome una sensación De comodidad De que Hablaste verga Estaba escribiendo Un perfume ¿O qué? Cedar Cuando te escondes A silencio Porque detecta El micrófono ¿Qué? ¿Esconderme ¿De qué o qué? ¿Esconderme ¿De qué o qué? ¿Cómo que me voy a esconder? O sea A veces Van a venir Monstruos Me tengo que esconder Y por eso salió El micrófonito Ahí ¿Verdad? Porque lo detecta Y A la verga Oye no Ya me dio miedo Pues me duermo ¿No? Como buen velador Me duermo LMB Para dormir ¿Qué verga Es un LMB? ¿Qué verga Es un LMB Güey? No sé ¿Qué es un LMB Para empezar? ¿Puedo fumar? Olvido Encender el generador Primero Ok Tengo que prender El generador Tienes que hacer El informe Del clima Sí Pero tengo que Prender el generador ¿No? Porque no tengo Pues Para Tengo que prender Primero el generador Hoy va a ser Un capítulo De la rosa Así es Así es Hoy vamos a ver Un capitulito Aquí debe estar El generador El degenerador ¿Cómo prendo Esta madre? Que fucking miedo Ya me está dando Como que miedito Esta madre Es como el tanque De gadwin No es el generador Ah Creo que El generador Es la señal Que salió Al principio ¿Verdad? Acá Acá Golcreen No No es el golcreen Lassetrail No No es acá A ver Debe de ser acá Entonces Pido Don Peri En el antro Baby Generador Ahí está Listo Ahí está Entonces Ya puedo Hacer el informe Del clima Que me estaba Diciendo ¿No había sido Un monstruo? Vamos a cerrar La puerta Porque me gusta La privacidad Vamos a poner El seguro Ah Ahí está Ok ¿Cuál es la contraseña? Check the Iron Man Rules Flyer Ok El equipo de radio Estaba sobre la mesa De madera Era mi principal Medio de comunicación Equipo de radio Vamos a dejar Estas cosas Por aquí Aquí debe decir La contraseña ¿Verdad? System password Is Iron Bag Número Ah El número De la torre Ok Entonces es 11 La contraseña Es 11 ¿Qué? Erga Ahí dice ¿No? Ah Is Iron Bank Entre paréntesis Número Tower Ok Es Iron Bank 11 Entonces Que pendejo soy Iron Bank Iron Bank 11 Erga Iron Bank 11 Hijo de tu puta madre ¿No hay mayúsculas? ¿No hay mayúsculas? ¿No hay mayúsculas? Tower number ¿Pero no hay mayúsculas? Oh Yo tengo activadas Las mayúsculas No Las tengo desactivadas A ver Le bien Eso hago Eso hago chiquitín A ver Iron Bank Ah es que lo escribí con M Iron Bank Chinga tu madre Chinga tu madre Iron Bank Iron Bank A ver Iron System parloris Iron Bank Tower number Iron Bank Tower O sea Tengo que escribir Tower Ah Spark No bank Spark No bank Como descargo porno Hola soy Smiley Tu asistente virtual de confianza Estoy aquí para ayudarte A sacar el máximo rendimiento A tu ordenador Bueno Como la arrastro esto para Para borrarlo Como puedo mejorar su día Yéndote a la verga Clic aquí Tienes un dato aleatorio La Antártida La Antártida es el continente más Ventoso de la tierra Con algunas áreas costeras Experimentando vientos Que alcanzan velocidades de hasta 200 millas por hora ¿Eh? Morra El monte de veras La montaña más Chinga Ya La ¿En qué piensas hoy? Wait La miel nunca se echa a perder Ah Si eso si sabía Wait Ya 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 Eh Reporte Reporte de servicio Ajá Ah Deja de tu puta madre Wey Eh 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 ¿Quién es este? Soy Connor Connor Algea Vi tu luz encendida Pensaba que estaba solo por aquí Estabas mirando No sé si el trabajo Tiene que cubrir tu área Hasta que llegaras Bueno De qué ¿Qué te trae Nuestro paraíso de torres? Solo estoy buscando un camino Estoy realmente cansado Solo he buscado Un cambio Un cambio Me mandaba a la verga Hoy no me contestaba Soy un transferido No me contestaba Una cámara experimentada Ya veo que Hitch Te ha escogido Estoy realmente cansado ¿Qué? ¿Tienes algún incendio? No Enciéndela La temperatura está a punto de Deplomarse No querrás sentarte temblando Durante la tormenta Entendido Thank you Que me dijo Que prendiera Pero no sé No sé cómo está el clima Yo Voy a agarrar la linterna Osborne Osborne Es como una Brújula gigante Al tamaño de una pizza No veo el humo Ya has encendido la luz La luz Ya la encendí La estufa A la leña Debería estar cerca De la entrada Enciéndela La estufa No hay No sé No sé Espérate Una mujer determinada Más te vale Más te vale que Enciende ese fuego Si quieres quedarte Durante la tormenta La gasolina Debería estar en tu cabaña Pero sin Si no Siempre puedes tomar Tus suministros En el cobertizo De almacenamiento Ok Agarro gasolina Y Ah Esta cosa La tengo que encender Oh no No pensé que era Pensé que era otra cosa Esto Agarro la gasolina Entonces LMB Es que no sé Qué significa LMB No Esto es una Es una cocina Vamos para abajo Entonces ¿Dónde está? ¿Dónde tengo que Encenderla Esta madre? Si hay leña No era esto Si Si hay mucha leña Pero No sé Qué LMB Las mujeres Buenotas ¿Qué es lo que Tengo que encender? A ver Y si andan Con cuentas Muchas Tírenme Con otra cosa Y ya La estufa La estufa A leña Debería estar cerca De la entrada Enciéndela La estufa A leña Estufa A leña Ajá ¿Cómo la ¿Cómo la enciendo? Es el microondas Ah Aquí está Para usar No tengo leña Tengo que ir por leña ¿Verdad? Vamos por leña Entonces Tengo que ir por leña Pero no tengo leña Yo aquí Tengo que ir a conseguir Más leña Los troncos Que están abajo Los tengo que Los tengo que agarrar ¿Verdad? Estos troncos Que están acá Nunca se vuelve De lo re Ahí está Ya le agarré el rollo Ya le agarré el rollo Ya le agarré el rollo Al pinche jueguito este Es vigilante Del bosque simulator Da de cuenta Que buenísimo stream Igual que el otro stream Que sube Muchas gracias Muchas gracias Dog Day Muchas gracias Eh Ahí está Ay papá Ve nomás Que Le tengo que echar gasolina ¿Verdad? Ok Ahí está Ahora sí Ya no Lo veo Veo el humo Perfecto Es agradable Ver la torre 11 Iba de nuevo Bueno Ya has hecho el informe De la noche No No lo he hecho ¿Cómo lo hago? Si no sé cómo está el clima No No déjame ponerme En ello Será mejor que lo hagan Entonces aquí En Iron Bark Estás obligado a reportar Cada noche Antes de cerrar sesión No quieres decepcionar A Hitch En tu primera noche No, no quiero decepcionar No entiendo nada Soy un vigilante Del bosque Y pues tengo que hacer tareas Y es eso Y es eso ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, en lugar de chambé estoy valiendo verga A ver, ¿qué mamada me puede decir cómo está el viento? Eh, eh, dormir, no, esto es para dormir Ajá Nada, bueno, me dijo que la temperatura es de 45, ¿verdad? 44.5 Ajá Pero yo no sé, yo no sé la, la, ¿cómo se llama? Yo no sé la, la, el aire, ¿cómo es, pues? Iron Bank Map Trial Aquí dirá No, esto es solo un mapa, no, no dice nada, no dice más información No dice más información Flash, drive, media No, esto madre, no, no, no es nada No es nada esto ¡Quítate chingada tu madre, tú! No, es el juego este 11.32, ajá ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Eh? ¿Pero si está prendida, verga? Oye, este bato está loco, eh Este bato está loco, eh A ver Ah, esta madre debe ser para medir, ¿verdad? Ah, sí, era Está a... Verga, no veo No se ve 20 20 20, verdad, decía 20 kilómetros, ok 20 kilómetros Está tranquilón, pues Está nublado Todo bien No estás No estaba seguro De haber puesto Las condiciones climáticas Correctas ¿Cómo? Pues está nublado, ¿no? Bueno, vamos a poner Que está ventiloso No estaba Erga Uy, pues está nublado, ¿no? Ya viste quién se pasó por aquí ¿Quién? ¿Quién? Ah, ya vi, ya vi Grande, Nemin Saludito, Nemin ¿Cómo estás, papito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Grande, Nemin Saludito, papá Un poquito en el culito Muchas gracias por el ánimo Estos vergas no me dan ánimo Nomás se burlan de mí Oye Yo veo nublado aquí, ¿eh? Yo no... ¡BAM! Yo veo nublado aquí, ¿eh? Yo veo nublado aquí ¿Esto para mí es nublado, no? ¿O está despejado? A ver Voy a decir que está despejado Yo testé Todo el tiempo Claro que sí Yo no lo dije por ti Tú no te pongas el Tú no te pongas el El saco No es para ti el saco Ah, ahí está Claro, ahí está ¿Me recibes chico nuevo? Claro que sí Torre 11 Porque somos profesionales Torre 11 copiada Creo que voy a desconectarme por hoy ¿Está bien? Torre 12 fuera Que tengas una buena noche Chico nuevo Muchas gracias Que no te muerdan los insectos Buenas noches, Connor Hablamos mañana Buenas noches Sí, sí, hablamos mañana Listo, ahora sí me puedo ir a dormir, ¿no? Ya me puedo ir a dormir, ¿no? Ya hice mis deberes Vamos a dormir Somos unas personas muy trabajadoras Y nos vamos a ir a dormir ¿Qué? 3.26 AM Oye, ¿no dormí nada? ¿No dormí nada? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Conor Tenía que ir al baño ¿Qué? Ir al verguerse Por ir a miar Se va a ir a miar O sea Como si fueran horas Como si fueran horas Adiós, ya cae la coqueta Es como si fueran horas ¿Qué? ¿Por qué no me? ¿Por qué no me? ¿Por qué no me? Deja Dice que tengo Dice que tengo que ir al baño Se arma Va a matar a Dios Que traiga bien Mucha suerte en eso Oye Tienes que me arde ahí La torre de él ¿Cuál es esta? Tienes que me arde desde ahí ¿En serio? Pero no me deja O a lo mejor tengo que Tengo que Tengo que quitar esto No me deja mirar No me deja mirar Espérate Me pongo abajo ¿Con qué tecla miraste antes? ¿Con el clic derecho? No me deja No mames Perdí la lámpara Estoy a oscuras Perdí la pinche lámpara Que se haga de día ¿No? Porque no veo la pinche No mames Ya perdí la lámpara No puedo mirar Siempre me aseguraba De que la puerta estuviera cerrada Con llave Antes de irme a dormir Oh, que verga ¿Cómo le pongo llave? Ahí está ¿Y ahora? Noche 2 Ay, no mames Es que es esa mamada Que define hasta Freddy Ay, a ver Con el cafecito, güey Todo el pedo Y unas gorditas, güey Yo Esto es vida Y la verga Oye, que ¿Qué asterix se ve esto, güey? La neta ¿Qué sueño vivir En un lugar así, no? ¿Qué sueño vivir Ir en un lugar así, loco? No mames No mames Ir a ver nomás A mí no me gusta Más fan de la ciudad Yo también Me prefiero la ciudad Pero ¿De vacaciones, loco? ¿Ya viste la torre 12? ¿Es aquella, no? Supongo que es aquella Ah, él le ve para tomar fotos Allá, verga Qué buena postale Ay, le quiero tomar fotos Le quiero tomar fotos a los pájaros No, verga No quiero tomar café Quiero tomar una foto a los pájaros Hijo de tu puta madre Sí, sí, sí A los pájaros No, 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 no A los pájaros Ah, uh Qué bueno No mames Qué buena foto Qué buena foto, eh Qué buena foto estoy tomando Te acompaño Muy de café y un libro Mi César Así es El diario de Greg 8 Un cafecito Muy bien Sí, Simón ¿Me copias? Claro que sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entiendo cosas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué? ¿De qué barcas hablas? ¿Ves el humo al norte de donde estás? Déjame echar un vistazo Al norte de donde estoy Ah, ya Sí lo veo Sí lo veo Era El humo era blanco Indicaba una fogata Ajá Necesito que me confirmes Simón ¿Ves el humo, Simón? Sí lo veo Sí lo veo Un pene y un café Sí lo veo Parece estar en el sector del sendero de la AC que está en el sitio de acampado registrado La gente así no se molesta en limpiar lo que ensucia Y los riesgos de inciendos son altos en esta temporada ¿Te importaría comprobarlo? De acuerdo Me dirijo al norte y te informaré al respecto Sí, ¿tienes algún otro detalle? A ver, otro detalle Sin información adicional por el momento Solo sigue el sendero del AC y mantén un ojo abierto en busca del signo de una fogata y posibles peligros en el camino De acuerdo Ok Cuídate de afuera No olvides llevar tu aerosol contra osos en estos bosques chico nuevo Cambio de afuera Ok Aerosol Aerosol contra osos Debe ser este, ¿verdad? Sí Ok Y me llevo la linterna también ¿Sí, no? Ah, sí Aunque es de día ocuparé linterna de día Pues vamos para allá entonces Me gusta lo que dice Grecia O sea que te gusta Grecia Eso está tratando de decir No Ok Ok, es para allá No me va a llevar la linterna ¿Sabes qué? No me va a llevar la linterna Me va a llevar la brújula mejor Si me explico Por ejemplo Sé que es para allá Sé que es para allá O sea Donde dice cero Si no dice cero O sea La fogata está para donde dice cero Llévame a mí de la mano Sí, porque luego me pierdo Dejaste el aerosol ¡No mames! Según yo iba a dejar la linterna A ver Mis manos están llenas ¿Cómo que están llenas? Ah, no me lo puedo No me puedo llevarla No me la puedo llevar Ok, es para allá Mi hijo de su puta madre Es que me va a perder Es que aquí doy vueltas pues Es para allá Es para allá, ¿verdad? Sigue estando para allá Es para allá Es para allá Es que me va a perder La puerta ¿Qué tiene la puerta? ¿No me van a robar? ¿Qué me van a robar o qué? Estaba en el camino equivocado Hijo de puta madre Ok, igual me dice ¿Por dónde es el camino? No hay una mochila que pueda usar Eh... No 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 ¡Ay! Aquí hay un oso A ver 837 PM Verga Pues aquí ahora me levanté Seguí el rastro Que me dio el humo Ay, loco Aquí creo que me van a Me van a espantar ¿Verdad? Uy Uy, uy ¿Escuchaste? No camping Vamos a ser tranquilitos Tengo miedo Tengo miedo Ay, no No, no No, no No estés chingando Pinche Kaila Estoy chambeando a la verga A ver ¿Qué dice la Kaila? Ok Ok, me pasó la receta Tuve que apagarlo Pues apágalo Creo que voy a soltar las cosas ¿Verdad? ¿Dónde hay agua? Uy Alguien está silbando Para allá ¿Cómo lo Lo apagó Miendo? ¿Dónde hay agua Para Para apagarlo? Balde en el arroyo En el arroyo Ah, pues aquí Aquí hay agua Ya se supone Que ya tiene agua Tenía que conseguir agua Para apagarlo Hola Lupita Coquete Ahí está Ahora ya tengo agua Es que hay un verga Es que hay un verga Ahí Shiflando Me da miedo Erga Ahí está Ya se apagó Ahora sí Mi linternita Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Hay alguien ahí Muéstrate El área más allá Este sitio fue cerrada Pero yo veo un güey ahí Y la alarma rebelde Yo creo que lo voy a hacer mañana Yo creo que lo voy a hacer mañana El área más allá Este sitio fue cerrada Pues ya, ¿verdad? No ocupo hacer más Ya vuelve Ok Vámonos Ya vámonos Sofía Puede que salga un oso ¿Verdad? Sal, corre Estoy corriendo Se escuchó algo Se escuchó algo Mientras regresaba Caminando a mi torre A través de la oscuridad No podía quitarme La sensación De que algo Terriblemente Estaba Que algo Estaba Terriblemente Mal Mi mente No podía evitar Pensar En lo que Podría Podría Haber sucedido Ok Ok Tengo miedo De que alguien No sé Este atrás de mí Bueno Para mi buena suerte Solo la nube Está atrás de mí Ocupo Mía Ok Ya no voy a hacer ruido Porque Se supone que Ah Tengo que miedo Ok Que rico Vamos para arriba Ok Tenía que informarle a Connor Sobre el campamento vacío Ok Vamos a informarle a Connor Torredo Connor Connor ¿Me copias? Hey Connor ¿Me copias? Solo estaba consignándome algo caliente Bueno Primero ¿Cuál es tu situación? ¿Me estás tomando el pelo? Nunca aprenden ¿Verdad? ¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando? Estoy cansado Esos bastardos Es increíble Ha estado sucediendo mucho Es la tercera vez Solo este mes ¿De qué habla? ¿Notaste algo más en aquellos bosques? El grito El grito Un grito De haber sido uno de esos zorros rojos Durante bastante Suenan bastante similar al grito De una mujer por la noche Ha sido un grito masculino Pero he escuchado de esos guardaparques Que varios campistas han estado acudiendo en masa Aquellas son últimamente Por la desaparición de aquellos tres niños Se han perdido niños en esta zona Alrededor de hace un mes Estaba haciendo senderismo con su familia Se salieron del camino Y simplemente se desvanecieron No había rastros de ellos Desde entonces ¿Qué tiene que ver eso con los campistas? ¿Qué les sucedió a esos niños? A ver, ¿qué les sucedió a los niños? Me gusta el chisme Hola, Yasmina No lo sabemos Sus padres dijeron Que un silbido los desvió del camino Es irreal La gente ha empezado a difundir rumores De que la zona podría estar Habitada por algunas entidades Es una locura, lo sé Se podría pensar Que estos rumores asustarían a la gente Pero aparentemente ha sido todo lo contrario A veces solo desearía Que fueran verdad Hola, Betani ¿Cómo estás? Bueno, al menos Ahora sabes ¿Por qué Mitch Tuvo que contratar personal En la torre 11 Con urgencia? Eso es inquietante Encantado de estar De nuevo De servicio Espero no te creas Sus rumores Oh, sí Oh, definitivamente no Genial De todos modos Gracias por permanecer vigilante Debo comunicarme con las autoridades Para que se encarguen De este alboroto A primera hora De la mañana No podemos tolerar Más estos matones Si no encuentran Me encargaré personalmente De que nunca pongan Un pie en este bosque Otra vez Manténme actualizado Lo haré Cambio y fuera Cambio y fuera Ok, ahora Tengo que hacer El reporte Ya para irme a dormir ¿No? Sí, ¿no? Tengo que hacer Como que el reporte Para... Mensaje Mamá hizo La misma receta De cacerola Y jeje No puedo Vamos a hacer El informe 48.4 48.4 Y 17 48.4 17 Yo vi el cielo Despejado PN Eh Ah ¿Qué son Hickers? Asiste Uno, ¿verdad? Porque fui a Fui a Checar uno Fui a checar Una vez No estaba seguro Que las condiciones climáticas Fueron correctas Ok, estaba nublado Entonces Ahí está Ok, ahí está Muy bien Perfecto Perfecto Espacio para levantar Y ya me voy a dormir ¿No? Hay que dormir Ay, no tiene No tengo leña Debería ir Debería ir por leña ¿Verdad? Voy a ir por leña Para dormir calientito Hola ¿Puedes hacer una alarma Para levantar mañana? Despiértate Hola Buenos días Ya te tienes que despertar Levántate Ya Es hora de levantarse Gracias Cambio Y fuera Despiértate Ey Despiértate Ahí está tu alarma Claro que sí Hijo de su puta madre Pero con más ánimo No se puede No Oh, oh Espera Grande Lore Pintor Por esos ocho mesecitos Llévate 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 Telo Ni Tuguchi Ni Prada Te funciona No, ya no Grande Lore Pintor Un bebé Tiene culito ¿Cómo? ¿Para qué funcionan los bits? Soy nuevo a Twitch Eh, son mensajitos Que lee una voz Un bot Son mensajitos La gente lo manda Para mandar saludos Para decir pendejadas Para decir pene O sea Lo puedo usar Para lo que tú quieras Ok, ya me voy a dormir ¿No? Ya suelo dormir Tenía tanta hambre Que no podía irme a la cama Sin comer antes Oh, que verga Una lata de atuno ¿Qué puedo comer? Oh Me puedo hacer de comer Uy, una pizza Grande cam por dos Tremerecitos También Un bebé En el culito A la cama Oye ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le hago Para que se Gasto un madre ¿Cómo le hago para Te ayudo Así? Porque si no Me muero de hambre Dime que hay que hacer Pues comer Dice Tenía tanta hambre Que no podía irme A la cama Sin comer Bueno, pues ya Ya, o sea Ya, ¿cómo se llama? Vacía el refri A la verga Signo de exclamación Abierta Karina 69Z Mande Mande Cesar ¿Me puedes hacer una alarma? Ya necesito cambiarla Te amo guapo Precioso Divino y delicious Espérame Mira, chécate Chécate nomás La alarma Chécate nomás La alarma Chécate nomás La alarma Que te voy a hacer Hay 3 Fistower Grande Karina Por esos 1500 bits Un bebé En el culito Creo que sí ¡Eh! ¡Levántese Verga! Alivianese Hijo de su Pinche madre Levántese No sea huevón No sea huevón No sea Levántese Hijo de la verga Hay que ganar Un chingo de dinero O que a la verga Despiertese Hijo de su Pinche madre Despiertese Cabrón ¡Eh! Ahí está Tu alarma Ahí está Tu ¡Anda dormido! No, eso es para Alburear Toda descarada La nube echada Sí, ven Uy, ven Ven nomás Ven nomás Lo que es la La sinvergüencería Ven nomás Lo que es la sinvergüencería Ven nomás No mames Ven nomás Es que eso no tiene vergüenza Eso no tiene vergüenza No sirvió la nugget Ni se movió Pero es que no No aplica a personas Tan flojas Como la nugget Me encantó Me encantó Eh, vergas Eso es para mí No la agarren ustedes ¡Cómprenla de ustedes! Oye Como O sea Tienes que hacer espagueti Grande Iván Jotosaurio A ver Espagueti Aquí hay espagueti ¿A qué verga no entra? Eh, el espagueti Se hace con salsa De esta Es que no puedo agarrar La olla Venga tu madre Tienes que hacer La receta Que te enviaron Por mensaje Oh Pizza Pasta Baked Un Cocked Pasta Marina Sauce Pepperoni Mozzarella Ok Un Cocked Pasta Ok La pasta Aquí la tengo Vamos a poner Todos los ingredientes Aquí entonces También esto Ajá Pepperoni No Esto no es el pepperoni Esto tampoco es el pepperoni Esto tampoco es el pepperoni Oye Que verga Y el pepperoni ¿Honta? Pero tampoco es el pepperoni Lo dejaste en el micro ¿En serio? No seas mamón Wey Que no puedo No puedo agarrar las cosas Más que dejen No 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 me hagas esto No me hagas esto No Aquí no hay pepperoni Es No sé ¿Qué es esa mamada? Pero no O sea El pepperoni No está ahí Pero igual vale Verga Llévate Llévate Llévatelo Tomates Tomates Tampoco tengo tomates Ah Aquí están los tomates Uno Dos Tres Mozzarella Cheese No Son Hola Jenny Quiere fresa ¿Cómo estás? Lo aventaste Que yo atrás del micro Onda No seas mamón No seas mamón No seas mamón Oh oh Please add Ingredients In the casserole Ah En de cacerola Es aquí Ajá Me faltó el queso Oye Pero si lo cocino Así no hay pedo ¿Verdad? Si lo cocino Así no hay pedo Tenía la sensación De que algo faltaba Valió Verga Valió Verga Hola Fernando Valió Verga No me voy a dejar cocinar Oh 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 Déjame 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 agarrar Déjame No me dejas agarrarlo No me dejas agarrarlo Si lo aviento Si lo aviento Algo Para que se mueva Eso Tipo No me dejas agarrarlo No me dejas agarrarlo Charlie No me dejas agarrarlo No me dejas agarrarlo Me falta el queso Me falta el queso No Esto no es pepperoni Esto puede ser pepperoni No ¿Verdad? No Tampoco es pepperoni Esto Estaba haciendo pizza Es espagueti Pero O sea Dice pizza Espagueti Algo así Dice la receta Pizza Pasta Bake No No Es espagueti Es pasta Porque eran No era Está tu madre ¿Valió verga? No Es que no me dejas Pero Pepperoni Para la pasta Pues así Así decía Sardina Oh oh Tampoco Reinicia stream Pícale A omitir Si te deja No No me deja No No me deja ¿Valió verga? Yo quiero leche ¿Cómo? Ja, 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 ja Hola Graciela ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hijo de tu puta madre Ya perdí la brújula También No, no, no No me deja O sea Me dice Tenía la sensación De que algo faltaba Hijo de su puta madre Loco ¿Por qué hay un cagadero En el piso? ¿Por qué? Vaciel ¿Cómo se llama El refrigerador? Ah, aquí está La brújula Vamos a bullearlo más Para que Para que salgan las cosas ¿Ves? Ahora que estoy aquí No puedo No me deja Recoger las cosas Ok A ver Valió verga No me Uy Chancy Las cosas que van Por acá ¿No? Ok O sea No me deja No No me deja Agarrar Nada Ve al super Y compra Queso Valió Vierga La pata Del mamedito No me deja Agarrar Nada Estoy Perdida Que están jugando Tengo que hacerme Una pasta Pero No me deja Hacerlo Oye ¿Y si me matan O algo? Ya hice el reporte Son las nueve El tiempo no avanza Al parecer Vamos a ponerle Ay No puedo No puedo No puedo No puedo programar Reset Level Ajá Comand ¿Cómo que no? Reset Level Erga Restart A ver Restart Level Level Puta madre Restart Day Puta madre Te amo Cesar Besitos en el culito Grande Stephanie Stephanie C Grande Stephanie C Por los tres medicitos Un besito en el culito Claro que sí Hola La pausa ¿Cómo estás? Muchas gracias Stephanie Por los tres medicitos Te quiero mucho Vale verga Hola pachecona ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye ¿Y si me voy Para que me maten? ¿Sí me explico? Por ejemplo Corto la electricidad ¿No? O algo Hola Lina Frey No te dejan reiniciar Es que ¿Sabes algo? No hay ni siquiera un botón Como para yo meterme al menú ¿Sí me explico? No hay un botón Como para que yo me meta al menú A lo que es el menú del juego ¿Sí me explico? El juego no tiene un botón No tiene un botón Así como de que Ah menú Restart Level Nada O sea no tiene No tiene menú Para eso F5 No Hola Samantita ¿Cómo estás? Me enamoré de una ¡Saya de mi perra a casa! Claro que sí Claro que sí ¿Cómo te fue en la chambita? ¿Cómo no fue en la chamba? Aquí andamos Porque acá fue donde Nos tocó la vida Salte el juego Es que El pedo es que No tiene autoguarda Bien pesado ¿Cómo que pesado? Cansado Hijo de su puta madre Loco Ir a ver El cagadero que tengo Creo que sí Se autoguarda César Es que qué verga Loco Si se Si no se autoguarda Yo creo que el César No regale dinero No me regalan a mí dinero Que voy a andar regalando yo dinero ¡Oye! ¿Cómo me puedo meter al menú? ¿Cómo me puedo meter al menú? Espera César Hay dos cosas ¿Cómo? 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 Es el final No Apenas iba la noche Dos Hijo de tu puta madre Una te sales Y no se guarda todo O dos Se guarda todo Así que no sé Pero o sea El juego no tiene Así de que menú Por ejemplo O sea Le doy escape Y me sale esto pues Nomás sale así como Para irme a la pantalla Principal del juego No tiene eso En el PC Sí ¿Qué es que me estoy Así rápido? Es que o sea ¿Está raro o no? Está raro que no tenga eso Mira ¿Está raro o no? ¿Qué hice? Ay tomé una captura Ay ¿Qué hice? Ah Pues lo voy a tener que cerrar Loco Me da cosa Me da cosa Loco Me da cosa Loco Yo investigo rápido Si quieres A ver Por mientras voy a suicidarme Por mientras voy a suicidarme Así de que salga del bosque Y ¡Desinstalar! Por mientras voy a suicidarme Así me alejo de más No sé O sea No Yo te quiero En el juego Manusito En el juego En la vida real Voy a seguir vivito Y coleando Mira Cautión Tocar Ponle el mozarella Es que el Que eso mozarella Lo aventé Lo aventé Y cayó atrás del microondas Y ya no lo pude agarrar Se me buggeó Pues lo buggeé Oye Puro 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 bugge Puro bug Ya no me deja pasar Ya no me deja pasar Hola Frida Friday Friday No te matará ni nada Pues va a tener que reiniciar Entonces Es que se me ha cerrado Que el juego no tenga Pantalla De pausa Pues Hola Scarlett Descompone Los juegos Siempre Claro Claro Es que soy Tester Soy testeador De juegos Yo Soy testeador De juegos Yo Y pues puedo decir Que este juego Tiene bug Pues Ropa muy fina Y mi cara Es muy cara Por ejemplo Acá dice que hay osos Así que me mate Que me mate un oso ¿No? Osos Un osito ¿Dónde hay un osito Que me mate? Por favor Para que me reinicie esto Oh no puedo No No me deja Hijo de su pinche madre Hola Angie Me da cosa Porque se que si Me salgo Se que se va A reiniciar Loco Se que se va A reiniciar Osea Que hora Se ve contigo Las 8.52 8.52 ¿Y acá que es? No Ya no me deja pasar Ya no me deja pasar A ver Hola Emilia Pues lo voy a hacer Hay malas noticias Pendejas A ver Dame las pendejas Primero Bueno Vamos a salir Vas a ver infieles Llevo dos horas Puede Puede que lo vea 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 Si me salgo ahorita Puede que tenga tiempo De verlo Y un capitulito Pues Yo creo Inténtalo otra vez A ver si 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 Espera donde salga Es que no hay más opciones La pendeja Que se pone La pendeja Se supone Que le tienes que dar Dos clics A la casilla De guardado De casetera ¿Cuál? ¿Cuál guardado De casetera? ¿Cuál es La ocasía De guardado De casetera? No Esto es la radio Flash No ¿Dónde? Tranqui Cesar Piensa como La mente Clean Claro que sí Ok Save Game ¿Qué? Save Progress Puta Madre Help 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 Oh que verga Hola Jasmine Es que sí Tengo que guardarlo Pero donde lo guardo No No valió Verga Yo creo que no se puede Guardar Como que es un juego Que te lo tienes Que jugar Así O sea Sin el ¿Qué? A ver Aquí Save game No Save No No Ah el Help Eh ¿Qué hice? Scoop Install System Utable Pack Codes Close De Console ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esta mamada ¿Qué o qué? No estoy Chingando Magia Con la Consola Escribe Help Para obtener La lista De comandos A ver Pon exit Pongo exit Pero No es para Salir de aquí Pues nada Más Update ¿Qué? Ah Update ¿Qué? Que Hijo de su puta madre Loco Save Hijo de su puta madre Me voy a tener que salir 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 Igual ya tengo dos horas aquí Ya tengo dos horas aquí Ya me tengo que salir Porque pues hay que ver infieles Y hay que ver Y hay que ver ¿Cómo se llama? Pues un capitulito Lo vamos a dejar por aquí entonces Lo vamos a dejar por aquí entonces Lo más seguro es que me reinicie Como si hubiera hecho muchas cosas ¿No? Tomar café Ir a un campamento Y ya Dos caps Oila Oila Vamos a dejarla por aquí entonces Salte y fíjate Dice autoguard No creo que se autoguarde La neta Pero pues Pero pues A ver No creo que se autoguarde La neta No creo que se autoguarde La neta A ver No creo que se autoguarde No Valió Verga Me está poniendo otra vez La configuración No creo que se autoguarde No creo que se autoguarde No se autoguarde No se guardó Si se guardó loco Mira ve yo valiendo verga Mira informe camping Primera humo en el bosque Informe camping Espera Voy a checar Donde me dejó Pues Quiero ver Donde me dejó En que parte me dejó Solamente Quiero ver En que parte me dejó No mames Pues ya me dejó En la parte Donde tiene que hacer La cena Ok Me voy a hacer La cena Para que se guarde Eso y ya Ahí está Ahí está Si se guardó Guepa La leña Pues tengo las manos Ocupadas Tengo que hacer El reporte Y las manos Ocupadas Tenía que informarle Si, si, si Se lo digo rápido Ok Eh, vamos a hacer El reporte Entonces 50.5 50.5 Y 19 50.5 Y 19 50.5 Y 19 Está despejado Pene Ah Uno Cloud Ahí está Ajá Ajá Eh 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 ¿Qué sigue? Tenía tanta Ok Ahora sí Vamos a hacer La cena Ahora sí Hay que hacer La cena Ok Ahí está La pasta Simón Simón Ya hombre Ya hombre Ya Un cooked Pasta Ahí está Marina Sauce Peperoni A ver A ver El peperoni A ver El peperoni ¿Dónde está el piche peperoni? Aquí está el peperoni Wey Aquí está el piche peperoni Loco Mozzarella cheese Perga Y el mozarella Oye Y el mozarella ¿Dónde está? Mozarella Aquí está Sí es el que se me ha quedado En el En el En el microondas Ok Tomates Me faltan los tomates Ahí está Hijo de su puta madre Ya empecé a tirar todo Sí pero lo tiré acá Que me queda la mano No lo tiré acá adentro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí te copio ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Cono? Acabo de reportar Sus traseros A las autoridades ¿Qué han dicho? No te preocupes La agencia de servicios forestales Se ocupará de ello En la primera hora Eso es aliviador Espero que puedan rastrarlos Y ponerlos en su lugar Te diré algo Creo que me iré a la cama ahora Sé que ha sido un día duro Pero estás haciendo un trabajo Excelente ahí arriba Gracias Connor Buenas noches Connor Ahí está ¿De qué trata el juego? De que somos vigilantes De un bosque Y ahorita me dice de cenar Recordé el olor del queso fresco Y chisporriante ¿Qué trae este verga hombre? ¿Y cómo, cómo? Ah Me gusta comer en la cama Bueno Ah ok Ok Estoy comiendo Con las manos Dame ¿Quieres que te dé? Oye Todo me lo voy a comer Yo es mucho ¿No? ASMR ¿Por qué se escucha así? Ya estaba satisfecho Ok Podría haberlo dejado en el refrigerador ¿En serio? A ver O bueno Dormir Estaba haciendo frío Pensé en encender Ya te puedes casar César No hombre Ni lo mandé Dios A ver pues Vamos por la pinche leña Estas madres Tantas madres Para que se coma la mitad Ahí está Diamantes en el cuello Vivíes Cásate conmigo Cásate conmigo bebé Hay money A ver si hay money ¿Por qué no estás suscrita? Enfermera cachonda Sauria 69 Hola bebé ¿Cómo estás? Espero hayas tenido Un excelente día Corazón rojo TQM Baby ¿Qué más? ¿Qué fue? ¿Qué tal Si por la noche Apagamos los dos El cel Bebé Hola enferma Acá chanda sabio ¿Cómo te fue en la chambita? ¿O sigues chambeando? Muy bien Mi día Muy bien La verdad Espero que el tuyo También haya sido Haya sido bonito Muchas gracias por eso Ciento Un bebé En el culito Hay que dormir Hay que dormir Siempre cerraba los tableros Antes de irme a la cama Tableros ¿Cuáles tableros? Tableros ¿Qué verga es un tablero? Siempre cerraba los tableros Antes de irme a la cama Tableros La ventana La ventana ¿No hay nada? ¿No hay nada en la ventana? Por afuera Por afuera Mentirosa Así es ¡Ay! Así es la vida La vida Mafiosa Ok, ahí está Enfermera Cachondasauria 69 Después de 13 horas Al fin estoy en casa Bebé Pero tú me motivas A trabajar Y a facturar Corazón rojo Que sexy Te ves esta noche Muchas gracias Muchas gracias 13 horas Mucho eso ¿No? Mucho eso Muy trabajador Muy trabajadora Oye, yo haciendo 4 horas directo Bueno, pues bueno Ya, ya me cancela Qué bonito Qué bonito Creo que sí Muchas gracias Un bollito en el culito Qué bonito saber Que de alguna manera Te motiva a trabajar ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Chinga Tu madre ¿No? ¡Si eres! Siempre cerraba Los tableros Antes de irme a la cama Oye, pues ¿Quiere que le vaya A cerrar los tableros De aquel verga También o qué? Ya, cabrón Duérmete No mames A ver Si se muestra Las ventanas Ya están Esta No, güey Te juro que no estaba ahí Te juro que no estaba ahí Esa puta Esa madre no estaba ahí Te juro Te lo juro Ahí están 2.27 AM No ¿Cómo van a levantar A esa hora? Me desperté Por una sensación Que me hizo Que se abrieran O porque hizo Que mis ojos Se abrieran ¡El silbido! ¡El silbido! ¡El silbido, loco! Escucha Esconderme Esconderme Sí ¡El silbido, loco! Hola Leila Gracias. 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 Creo que me quito la energía, ¿verdad? Tengo que comer. Tengo la sensación de que alguien me miraba, pero quiero comer. Ya no puedo... no puedo ponerla otra vez ahí. Tengo que salir, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tengo que salir No tengo armas, es el pedo Solo tengo esta pendejada ¡Oh! No sabía qué hacer con eso en el momento La única cosa lógica que pensé Es contraatacar Contactar a Connor, ok ¿No la puedo agarrar? Esta perra es la neta de decoración ¿Tienes idea de qué hora es? Hay algo fuera de mi puerta Hay algo inquietante en este lugar De baile De baile Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta Pa' mí Grande Samantha Pocket Los 200 bits Muy bien Muy bien Muy bien Yo muy bien Espero que te haya ido bien a ti bailando Hola, Lee Chavez A ver, vamos a mencionar el cráneo Te diré algo chico nuevo Probablemente es mejor ignorar a estos chicos jugando Sospecho que Que eso es lo que inquietaron con Intentaron con Harley No creo que esos sean chicos jugando ¿Qué tal si no es una broma? No creo que sean chicos jugando Este niño puede ser batazos de creativos Con estas bromas Ven demasiadas películas de terror Quizás pensaron que sería divertido Se siente como algún ritual real Esto es serio ¿No lo entiendes? No, lo dejemos llevar Chico nuevo Estamos en el medio de la nada Porque no supiste entender a mi corazón Lo que había en él Porque no tuviste el valor de ver quién soy Porque no escuchas lo que está tan cerca de ti Solo el ruido de afuera Y yo que estoy a un lado Desaparezco para ti No voy a llorar Y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero Por eso me voy Por eso me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Qué buena rola, eh Qué buena rola Grande Me encanta esa canción Me encanta esa canción Me voy a tener culito De acuerdo Esto es lo que haremos Enviaré a alguien Para ver cómo está mañana Por el momento Solo bloquea la puerta Respira profundamente Intenta descansar un poco No podemos hacer No podemos hacer mucho En la oscuridad Ok Se hará de ahí Antes de que te des cuenta Perdona por molestar Perdona por molestar Sal, ¿sabes correr? Así es ¿Quieres que me corra? Pero no había mucho más Que podía hacer en la oscuridad Así es Así que hay que dormir No puedo Vamos a dormir No puedo bloquear la puerta ¿Verdad? Ok Noche 3 ¿Cuántas noches son, plebes? ¿Cuántas noches son? Al día siguiente Me desperté Sin estar seguro De si la noche anterior Era real O solo un sueño Estoy atrapado Connor intentó razonarlo 9 Vete a la verga Connor intentó razonarlo Como una broma inofensiva De algunos niños Pero hay algo En esa noche Que simplemente Se sintió más oscuro Hay algo extraño Sucediendo en esos bosques Como 9 Vete a la verga Ya chingato No, ya Ya a la verga Ocupé la mayor parte De mis días Manteniendo Dentro Alrededor de la torre Oye, no veo nada A la verga Pero me veo mejor así Ya me voy a salir No son 9 ¿Cuántas son? Creo que la noche 3 Es la última ¿En serio? Pues de una vez Me lo puedo acabar De una vez Me lo puedo acabar Si esta es la última Pues ya no Decían hay 3 ¿No? Si, porque ya no Quiero volver a ver Este puto juego En mi vida La verga He estado bailando Durante 9 años 9 años Y no te cansas Voy a estar 9 años Bailando ¿Estás cansado? ¿Y a qué horas duermes? ¿A qué horas comes? Hola Samantha Vigons Tienes que limpiar Lo de sal Ah Enfermera cachonda Sauria 69 Pero a mí Si me quieres Volver a ver Eres mejor Que las aspirinas Ayudas a mi corazón Y mi cuerpo Corazón rojo ¿Por qué no Supiste entender A mi corazón? Grande Claro que sí Yo sí Yo sí te quiero Volver a ver Muchas gracias Por eso Cien todos Un vellito En el culito Claro que sí Claro que sí Oye ya La verga ¿No? Sí Mira esa madre Ajá Pero No mire nada más Tienes que buscar humo No veo humo yo Por eso me voy Qué lástima Pero adiós Me despido De ti Ahí está ¿Ya no? ¿Qué ocupo hacer ahora? ¿Reportarnos? Eh ¿Qué pasó? 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 ¿Quién es? Estoy perdido Y estoy empezando A sentir pánico De verdad ¿Qué está pasando? Salí por el área Y perdí la noción Del tiempo Y ahora Está oscuro Y no puedo Recordar el camino De regreso A mi camioneta ¿Puedo describir Tu vestimenta? ¿Cuál es tu ubicación Actual? ¿Qué equipamiento Traes contigo? Ajá Ah ok Fue el que tiró La pistola A la bengala ¿Puedo describir Tu vestimenta? ¿Cuál es tu ubicación Actual? Estoy en el medio De los bosques En este trail Cerrado de árboles Todo se ve diferente A la noche Ajá No leí Solo quiero encontrar Cómo salir Puedes escribir Tus alrededores Enfermera cachonda A lo mejor A lo mejor Te follo En la tarde Pero siempre Te estaré Follando A lo mejor Te follo Por las noches Grande Enfermera Que ha hecho Nazara Por los 231 bits Claro que sí Un bit De culito Gran rola Gran rola A ver Descríbeme Punto de referencia Arroyos antes ¿Hacia qué dirección Están mirando? Ajá Qué ves Estoy en una Estoy en una Intersección Del camino Ahora Pero no puedo Recordar Si debo tomar El camino De la derecha O de la izquierda Para volver al sendero Tengo que ver El mapa ¿Verdad? ¿En dónde está él? ¿Qué? Mírate cabrón No se supone Que lo tenías Que acordar ¿Cómo que acordar? Ahí lo dice Que tome El camino De la izquierda Y ya La verga Si cuando fuiste A pagar La fogata Pasaste por el arroyo Tú Entonces Tiene que agarrar Para la derecha Si Tiene que agarrar Para la derecha No puedo haber confiado En mí mismo Gracias por ayudarme Con esto De nada Toma decisión De la escurididad Puede ser desafiante Espero que puedas Volver al comienzo Del sendero De forma segura Ahí está Estoy justo aquí ¿A qué? ¿A qué te refieres? ¿Cómo que me oyes? Ay cabrón No me asustes Oigo ¡No! Ahí no es Ahí no es Vete No soy yo No soy yo Estoy en mi torre Ahora mismo Oh oh Ya valió verga Ese no soy yo Me están tocando La puerta Loco Me escondo ¿Verdad? ¿Te puedo seguir cantando Con beats? Claro que sí Tú puedes hacer Lo que tú quieras ¿Qué? La luz 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 ¡Suscríbete! No voy a abrir Ábrele, creo que es Billy Tengo miedo, loco Pero, pero, pues Santo cielo ¿Qué te hizo tardar tanto tiempo ahí? He estado golpeando la puerta Por horas me han pedido que veas si estabas bien Estaba asistiendo a un sendero perdido Apenas terminé el informe A esta hora, que Dios sea piadoso Da igual, tengo tu suministro De torre aquí, solo los Solo lo usualmente esencial Aquí tienes, siento que voy a Desmayarme si sigo sosteniendo esto Un segundo más ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estuviste haciendo esta noche? ¿Qué quieres decir? Al norte, ¿por qué estabas ahí? Yo no estaba ahí Yo no andaba por ahí, colega Me han pedido a investigar el humo de una fogata Oh, que Dios sea piado Oye, que cristiano este güey Allá arriba hay cosas horribles, colega Linzas rojos y osos Ve con cuidado, colega Estos bosques no son normales Y hay cosas por ahí A las que les encanta tener A las que les encantaría tener un pedazo de ti Sin mencionar que estarías bastante lejos Como para recibir ayuda Si algo sucediera He tenido suficiente para mantenerme ocupado aquí Totalmente Es un trabajo ocupado Colega Dios sea piade He estado oyendo que has He estado oyendo que has Estado un poco al límite ¿Todo bien? Mencionar el cráneo Solo estoy acostumbrándome al nuevo entorno Le menciono lo del cráneo Le menciono Es que me va a decir Vas a pensar que estoy loco, ¿verdad? Le menciono lo del cráneo Lo voy a decir Es que soy bien chismoso yo Soy bien lengua larga O sea, no te quiero asustar Pero todo lo que pasa en ese juego Está basado en hechos reales ¿En serio? A ver Vamos a mencionar lo del cráneo No me contesto Le valía verga, güey Oh, que Dios sea Para todo contestaba Oh, que Dios sea piade Está bien Tomaste una foto antes de limpiarlo No he pensado acerca de ello Sabes que es mejor No pensar en esas cosas, colega Además, no podemos hacer nada Sin la evidencia De cualquier forma Se está haciendo tarde Mejor me voy yendo Solo sigue vigilando Gracias por los suministros ¿Lo puedo seguir? ¿Qué pasa si lo sigo? No, ¿pa' qué le busco, pues? Venga, tu madre me queda afuera César ¡Qué Dios sea piade de ti! ¿Y ahora qué? ¿Tengo que hacer el informe? Ok, tengo que hacer el informe La temperatura es de 56 56.3 Y 23 Hoy está, está Está corriendo más aire 23 y 56.3 56.3 Ya me lo quiero terminar, loco 56.3 23 Está corriendo aire Cero Cero cosas encontré No No Clear Win Había viento, es verdad Ya quieres terminar Ya, ya quiero terminar Ya quiero terminar Ya duré mucho tiempo, pues Ya duré mucho tiempo Y me gusta durarlo Tenía tanta hambre Ok, vamos a comer entonces ¿Dónde está la espada? Acá está Y a este güey le gusta comer En la esta La comida estaba fría Hijo de tu puta madre Oye, pero No, que no deberías Meter metales Al microondas Enfermera cachonda Sauria 69 A lo mejor Te como por las noches A lo mejor Te como por las tardes Te juro que no estoy Exagerando Cuando te digo Que tu verga Es larga Corazón Le valía verga Grande Grande enfermera Me encantó Me encantó tu Tu versión Me encantó tu versión Ahora ya puedo comernos Ahí está Muchas gracias Muchas gracias Por eso siento Por esa versión Me encantó Un bello en el culito Me encantó ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? Está comiendo Chupando Estaba haciendo frío Pensé en encender No, pues No, pues Das in the wind All I have Das in the wind No ocupo miar Acuérdate de sacudirla No, pues No, pues No, pues Enfermera Cachondasauria 69 But if you like Causing trouble Up in hotel rooms And if you like Having secret little rendezvous If you like To do the things You know That we show Then baby I'm perfect Baby I'm perfect For you And if you like Midnight driving With the windows down And if you like Going places We can't even pronounce If you like To do whatever You've been dreaming About them Baby You're perfect Baby I'm perfect For me Let's go Tan 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 I will never be Silent Can't Tomorrow Buena rola Me gusta mucho Esa canción Grande Enfermedad Quechando A sabre Acabas de provocarme Un ataque cardíaco Hijo de tu puta madre Entiendo que la soledad Puede hacer que la mente Te juegue una mala pasada ¿Cómo te ¿Quién eres? No hay necesidad De alarmarse Soy un operador Solo estaba haciendo Una rutina de mantenimiento En la torre de la radio Allá Pensé en saludar Al chico nuevo Del que todos están hablando Habitualmente trabajas Hasta tarde Gusto en conocerte Cada domingo Solo estoy trabajando Tratando de mantener Las líneas de comunicación Abiertas Debemos asegurarnos De que el mensaje correcto Llega a los lugares correctos ¿No te parece? ¿Qué? Estoy de acuerdo El riesgo de incendio Es alto Temporalmente Correcto Confiamos en la información Sobre avistamiento De incendios Pero absolutamente Pero algunos incendios Están destinados A arder Y ninguna cantidad De prevención Puede tenerlos ¿A qué te refieres? La naturaleza Tiene sus propios planes Algunas cosas No pueden ser controladas No importa Cuanto lo intentemos Y a veces Pase chingar Pase chingar a tu puta madre Pase chingar a tu puta madre Si ahorita veo el clip Ya que termine de jugar Hijo de tu putísima madre La curiosidad La curiosidad Mato al gato Hubiera estado mejor Que hubiera dicho eso ¿Verdad? Agarra tus cosas Bótate a la Pélate a la verga ¿Qué? Ahí está A dormir Conor estaba en la línea ¿Qué? Ya tengo Ni una alarma Para despertar Me he asustado Veo el humo Saliendo de tu torre No me digas Que no estás ahí ¿Qué? Si estoy ahí Verga Aquí mismo Fuerte y claro Fuerte y claro He estado intentando Contactarte Por un rato ¿Dónde has estado? Bajé a buscarle Me encontré a Silas ¿Podré conquistar a César? ¿Podrá César cumplir Su promesa De jugar por dos horas? Nunca lo sabremos Voy para las 13 ¿Te encontraste con quién? Un sujeto Que se ocupa De mantenimiento De Arkea El operativo La torre Un sujeto Muchas gracias Por esos 200 bits Pero oye Basta No me estás desmintiendo Ahí Sobre lo Ayer Error Missing Location For Line ¿Qué? Ahora me estás tomando El pelo ¿A qué te refieres? ¿A qué torre de radio Han estado fuera de servicio Por siglos? ¿Cómo? Fue clasurada Hace unos años Luego de que Un rayo frío Frió sus sistemas Y el costo De reparación Se consideró Demasiado alto Su fecha de reparación Fue propuesta Hasta la próxima Gran financiación La cual no será Pronto Según Sitch Entonces ¿A quién le acabo De hablarle? Mira Si lo estás diciendo Si lo que estás diciendo Es cierto Podría ser otro De esos matones Matones Haciéndote bromas Él sabía mi nombre Sabía tu nombre Piensa que ha estado Escuchando Posiblemente ¿Piensas que ha estado Escuchando? Posiblemente sí De cualquier manera Disfrazarse como Un miembro del personal Está estrictamente Prohibido De acuerdo a las normas Del parque O sea Tengo que elegir Una canción ¿Qué canción recomiendas? Depende ¿Canción para qué? La próxima vez que lo veas Toma tu información O toma una foto Necesitamos resolverlo De acuerdo Para mi baile de clase ¿Cómo que baile? ¿Balso o baile? Da igual Estoy viendo que ya Te has reportado Creo que voy a la cama Buenas noches Cono Si yo también Ok ¡Monson! En el lugar de Monson Tengo que hacer ¿Ya hice el reporte ¿O no lo he hecho? Ah ya lo hice Ya lo hice O sea La cama ¿no? A mi mir Ahí está Noche 4 ¿no? Mi inquietud crecía Cada día que pasaba Entonces cuando me despedí Esa noche Pensé que Sería solo un cambio De ambiente El que necesitaba acostumbrar La extrañeza Que había visto Hasta ahora En esos bosques No era suficiente Para causar Alarma Sin embargo Eso cambiaría pronto ¿Por qué? Adiós Sofía Dos noches después Chicos no ¿Tienes un minuto? Te escucho Bueno Bueno dices Acabo de enterarme Desde el cuartel Sinadal Dice que tenemos Una nueva actualización Del sistema En el ordenador Hitch quería que te haga saber Dicen que hay una actualización De seguridad importante Ajá No más fisgones Supongo ¿Cómo actualizo El ordenador? ¿De qué trata? Bueno Dicen que han optimizado El software De informes Han mejorado El sistema De comunicaciones Y algunos parches De seguridad Muy necesarios Pero si me lo preguntas Todo parece lo mismo Para mis ojos ¿Cómo actualizo El ordenador? Ajá Ah ok Tengo que actualizarlo Ok Si pues le doy aquí ¿No? Lo que estabas Esto Era Uptade ¿Qué? Uptate 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 Ahí está Please enter The update Eh Pero no sé ¿Cuál es? No sé ¿Cuál es el código? Es como Temporary Y también Como hip hop Apple Anaconda ¿No? Ma E No Anaconda ¿Cómo sé ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código? ¿No te dijo? No No me dijo 11 Eh La de La de Una Kunumi Ok Gracias Enfermedia Enfermera Cachonda Sauria 69 El código Es 69 O Cesar 69 Pausa Net Es 69 El código Ok Grande Enfermera Que chandras Uptate Si Uptate Uptate Ya O sea Pero me Dispedí del código Pues Me pide el código Puras mamadas Please Enter The Uptate Pash Codes Toda esta tecnología nueva No es lo mío Realmente Me atrevo a decirlo Esto ordenado Nos quitarán Todos nuestros Nuestros Trabajos Algún día Probablemente De cualquier manera Por ahora Usa la Consola Para ejecutar La nueva Actualización Del sistema Estoy seguro De que un joven Como tu Podrá resolverlo Hola chiqui baby Como esta papito Adios Frida Uptate Uptate Packs Versión Uptate Product Aquí está Era 43 Apúntenlo 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 43 43 43 43 46 0 8 4 Ay pues aquí va a estar verdad Upt Date 43 60 84 ¿Eh? ¿Por qué no? Ay lo apunte mal 43 46 0 8 4 Ahí está Ahí está Ya 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ajá Por favor Please enter and active online ¿Cómo que active online? ¿Cómo que active online? Enfermera cachonda sauria 69 Ok Apúntenlo 4.346.084 Ahí está Ya ya Tengo que apuntar una de esas ¿Verdad? Muchas gracias Muchas gracias Pausane Muchas gracias ¿Eh? 45 59 87 54 Tengo que Una de esas Me tiene que agarrar ¿Verdad? 59 87 No me agarró 54 87 Ahí está Ese se me agarró Ahí está Ya Your sister Se fue la luz Apaga la luz Y no sé ¿Dónde está la linterna? Grande Este verga Grande Reyesito Grande Reyesito Por eso está Por tantos Penes El generador Se quedó Sin combustible O sea que Le tengo que echar Grande Reyes Por estar Cinco Medecito Acá Papito Un bito En el culito Para Para Reyesito Claro que Sí Entonces le tengo que echar Gasolina A esto Grande Muchas gracias Papito Muchas gracias Papito Por estar Acá Cinco Medecito Claro que Ahí está Ya Ya hay energía ¿Verdad? Empezaba a hacer frío Y tenía que ir al baño Claro que sí Enfermera Cachondasauria69 Un saludo a Maeta Pau Por ayudarme A manifestar Mi boda Con César Corazón Rojo En la cara Porfa One week later El tiempo Bueno Grande Enfermera Cachondasauria Por eso Ciento Vez Claro que sí Claro que sí Hay que hacerle La malta Pau Ok Pasó una semana El tiempo pasa volando El tiempo vuela Pero tú eres El piloto Ok César Adiós Voy a cancelar Todo Ey Yo no dije Que me iba a casar Yo no dije Que me iba a casar Oye 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 ¿Qué está pasando ahí? Pues A ver A ver Una semana El tiempo vuela Pero tú eres El piloto Conmigo 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 Si aceptaste Claro que sí Claro que sí Hawái De vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Para que yo Para que yo vea Como te va De bien Feliz En los cuatro El tiempo pasa volando El tiempo Vuela El generador De Connor Estaba en mantenimiento Lo que significaba Que tenía que cubrir Su área Durante los dos días Cuando no había incendios Lo único que hacía Era ver a Connor Dos veces al día Podrían haber sido Las únicas veces Que le hablé Y cuando hablaba Conmigo mismo Ok Tenemos otro Sé que es tarde Pero querrás ver esto Jack A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver El tiempo vuela Pero tú eres El piloto O sea Trata bien a la cabina No ando en infiel Jamás 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 Le diría infiel yo Aquí mismo Cono Aquí mismo ¿Qué pasó? No tengo la energía Para hacer esto ahora ¿Qué ha pasado? Estuve Rompiéndome el trasero Aquí trabajando En ese viejo Generador de porquería Ajá Y ahora vea esto Estoy viendo Otro humo En mi oeste Parece Que tenemos Otro campista Vi el título Y vine en Berguiza ¿Cuál es el título? Parece estar en tu sector Puedes ver el campamento Desde tu ubicación A ver Ay que miedo ¿Qué? No estoy para lidiar Con esto esta noche Te voy a dejar esto a ti ¿Cómo? Enfermera cachondasauria 69 No te preocupes Bebe yo aquí Tranqui Manifestando Y enamorándote Con mis piropos Y con mis encantos De enfermera corazón rojo Claro 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 Grande Enfermera cachondasauria Un beito en el culito O donde te lo quieras acomodar Claro que sí ¡El título es culo! Ja 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 Pasen fotos del título Para ver ejemplos Se viene culo rebel Plegones Se viene culo rebel Estén atentos Si ellos no escapan esta vez Toma sus fotos Identificaciones Y si las cosas se peoran No dudes en llamar Al cuartel general Por la ayuda Actualízame mañana Por la mañana Voy a descansar un poco Ok ¡Este sí no lo gano! ¿Qué? ¿Por qué no me deja? ¿Qué tengo que hacer? Ah, sí Allá hay humo ¿Tengo que ir, verdad? ¿Pero no me deja agarrar nada? Yo sí te lo enseño, César Es una loca Prende la luz Pero igual no me deja agarrar Ni la lámpara No me deja agarrar nada en sí Ah, todo esto ¿De qué trato el juego? ¿De que soy un guardabosque? Si por ejemplo Tengo que checar No puedes bajar ¿Sí? No me sentía seguro Bajando las escaleras ¿Entonces? Es que no me deja usar Los binoculares Yo quiero Yo quiero usar Los binoculares Y no me los deja No me deja agarrarlos Ya lo vieron Vamos a dar 12 corazones Pues llevo 3 horas aquí O sea, no sé si Cámara ¿Cuál cámara? No tengo cámara No tengo cámara No sé si quieran ver 12 corazones O la rosa pues No me deja bajar Necesita la cámara ¿Y dónde está la cámara? ¿Dónde está la pichicámara? No me deja, ¿ves? No me deja No me deja agarrar nada Y no me dejas que lo bulle Porque no hice nada ¿Por qué la linterna está prendida? No sé No, ni siquiera me dejó Mira, ¿ves? O sea, se quedan pegadas Las cosas No me deja Agarrar nada Para la cámara Ocupas presionar una tecla Ah, sí Tenía que revisar El campamento Pero no me deja Revisarlo, verga No me dejas que tengo Que volver a reiniciarlo No me dejas que tengo Que volver a reiniciarlo Loco El mapa ¿Qué tiene el mapa? No hay nada En el mapa Es que no me deja Revisar el campamento No, o sea No me dejas ¿Ves? No me dejas Tomar nada Hola, mucho gusto No mames manos ¿Y si lo reinicio, loco? Lo tendré que reiniciar Lo tengo que reiniciar Su puta madre Total se autoguardó Ah, ¿eso dices tú? 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 Vamos a ver Dónde se autoguardó Es que la linterna Está raro porque la linterna Está prendida pues Y la linterna cuando la dejas Se apaga pues Cuando la sueltas Se apaga pues Enfermera cachondasauria 69 Que se siente que todas te amemos Por tu pene largo ¿Podemos besarnos mucho Y beso de tres por favor? Te lo pido cordialmente Ah, bueno Cordialmente está bien Si es cordial De manera cordial Educada Yo estoy muy de acuerdo Esto Ja, ja, ja Grande Enfermera cachondasauria Posó 100 bits Un bito en el culito Hola Gaby Que acá macho Ok, esto me lo voy a trazar Sí, 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 sí Ajá Ajá Rapidín, rapidín Ajá Ok, ajá Déjame echar un vistazo Ahí está Ahora sí Mmm, qué verga Ahora sí Ya me deja Era, ¿ves? Mira, mira Mira, lo único Que tenía sentido En ese momento Era tomar Fotos ¿Cómo Como tomo fotos? Espacio Mi gente Soy soldado Que allá César me cambia más que su calzón Mentira Es falso Lo que estás diciendo Me escondo, ¿verdad? A la verga, ahí vienen 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Se acabó? ¿Qué pasó? Ya, ya me acabé Tienes que correr a tu auto No, pero el carro queda bien lejos, ¿no? Queda bien lejos, ¿no? El carro A ver En el baño O sea, tengo que llegar y esconderme en el baño Ok, ahí va, voy Sí, tengo que hacer lo de tomar la foto Sí, tengo que hacer lo de tomar la foto O sea, llego O sea, llego O sea ¿Me escondo en el baño y luego qué? Lo más seguro es que sí Güey, quítate Muchas gracias por eso, 200 bits Ya, ya viene Un flavors Un herum Un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Le estaba dando a encerrar chinga a tu madre a la verga! ¡Le estaba dando a encerrar chinga a tu madre! ¿Otra vez a la verga? ¿Por qué no cerraste? ¡Por qué no se cerraba! ¡Le estaba pique y pique a cerrar! A ver, otra vez pues... Oye, pero da de cuenta, cierro... Cierro... ¿Y luego qué? ¿Me espero? ¡No respetan la privacidad! Es que el pedo es que esto no me lo puedo saltar, mira... Esto no me lo puedo saltar... ¡Pícame a mí mejor! ¡Sí, no! ¡Sí, no! Es que eso es lo que me da flojera... ¡Sí, no! ¡Ajá! Sí, mon... Güey... ¿Ya no? Ya... ¿Qué pasa? 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 Madre Cómo me caga este juego a la verga Cómo me caga este puto juego Hijo de su puta madre Qué mamón, qué mamón Qué guamón A ver Eh, lo que más me da flojera Es que tengo que picarle a todo esto A la verga Cómo me encanta ganar puntos Chinguen a su madre Qué mamón Qué mamón Eh, ya Pero por qué no corre, estás caminando Oye, eso es correr ya Eso es correr según el juego Qué rápido llegó Mira, es que se queda viendo No, 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 no ¡Gracias! 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 EXPLOS ¡Gracias! Wey, es neta wey no se cierra wey no se cierra la puta... puerta wey no se cierra la puta puerta wey neta, no se cierra wey No se cierra la puta puerta Es neta, no se cierra Hijo de su puta madre Hijo de su puta madre No se cierra la puta puerta Loco Loco Última oportunidad ¡Ay no! Le di a otro puta madre Le di a otro puto capítulo Mira a ver Le di a otro puto capítulo Mira a ver Mira a ver A ver ¡No! Me tengo que salir ¡Ay! Puto culero Hijo de su puta madre Hijo de su puta madre Salte un poquito Y toca la puerta Porque se queda fuera A ver A ver A ver Es que el peor es que Me da flojera esperar todo esto Por todo lo que tienes que esperar Dilo que te tienes que quedar callado ahorita Cuando este Aja Aún así te amo César Yo también a ti Yo a ti Que más Lo que es Incluso ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?